Buenas tardes, estamos en desde la setenta y ocho convención nacional bancaria con el licenciado Abraham Zamora, director de Banobras, muchas gracias Abraham por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, estás recién llegado a Banobras, cuéntanos por favor un poco, ¿cuáles son las prioridades que tienes? La encomienda en el banco, por favor. Mira, el banco, Banobras es el banco del federalismo, es el banco que se encarga de apoyar a los estados y municipios con financiamientos, apoya también el desarrollo de la infraestructura del país y también es el banco que se encarga de llevar servicios públicos a las ciudades, que esa es una labor de alguna manera social que como banca de fomento este banco tiene en su mandato, que es generar financiamientos a municipios para llevar alumbrado público, pavimentación en las calles. Entonces, es por eso históricamente se le ha llamado el banco del federalismo, porque tiene que ver con infraestructura que se realiza en estados y municipios. ¿Cuáles son las prioridades del banco? El banco hoy tiene en su cartera de crédito principalmente en lo que da financiamientos, poco más del 60% va a estados y municipios, el resto va a proyectos en los cuales participa la banca comercial y el sector privado. El mandato que tenemos es ir fortaleciendo cada vez más los proyectos con el sector privado, de manera que podemos potenciar cada peso que tiene el banco para colocación de crédito, subiendo a la banca comercial, subiendo al sector privado, para generar más proyectos en agua, en carreteras, en energía, en proyectos de recolección de basura. Hay una gran cantidad de proyectos que el sector privado quiere promover en infraestructura como la que he mencionado y que el banco es una palanca o debe ser una palanca mucho más activa para promover que el sector privado y la banca comercial participen haciendo cosas complementarias a lo que es la banca comercial. No queremos competir con la banca comercial, al contrario, queremos que la banca comercial, donde pueda financiar de manera exclusiva ciertos proyectos lo debe hacer, pero hay otros proyectos donde la banca comercial debe, le conviene ir acompañada de apoyos de la banca de desarrollo. Y ahí es donde Banobras, en el caso de la infraestructura, puede acompañar para tomar plazos más largos de los créditos. Las concesiones públicas tienen plazos largos, no necesariamente los financiamientos son tan largos. Entonces, ahí Banobras debe acompañar de manera activa para lograr esos plazos más largos, para lograr financiamientos más baratos. Uno de los objetivos de la reforma financiera es, por supuesto, prestar más, pero también prestar más barato. El banco tiene esquemas, tiene soluciones financieras, tanto en la parte directa crediticia, como también induciendo a través de garantías, líneas de crédito contingente, induciendo que puedan participar los privados, tomar un poco más de riesgo, que los bancos comerciales, por las propias naturalezas de las concesiones y los negocios, muchas veces no pueden hacer. Y ahí es donde el banco debe establecer. En eso está nuestra prioridad. Y aquí, ¿cómo estás trabajando con los proyectos de asociación público-privada? ¿Hay algún avance importante? Sí, digamos, hay una nueva ley de asociaciones público-privadas, la cual también está hecha para fomentar con mayor, digamos, con mayor dinamismo el uso de este instrumento. El banco tiene, digamos, líneas contingentes que pueden cubrir parte de la fuente de ingreso cuando ésta, cuando ésta no se cumpla. Las APT están diseñadas para que el sector privado pueda proveer de un servicio público a través de un contrato con el gobierno. Cuando algunas condiciones de ese contrato no se cumplen, el banco puede respaldar con líneas contingentes y es uno de los mecanismos, efectivamente, donde estamos buscando que participe más el sector privado a través del banco. Pero hay alguno que tengan más, por ejemplo, se hablaba mucho que iban a invertir en el tren a Querétaro, que ese ya no existe, pero ¿cuáles son ahorita las prioridades? Hay, digamos, distintas prioridades en hospitales, por ejemplo, en hospitales hay algunos que están ahí en la cartera del banco, también hay APT en penales, ¿no? Hay un programa deliberado para construir penales que viene de, digamos, de hace un par de años para acá y que ha sido muy importante y por supuesto que el banco está abierto a que todo lo que permite la ley de APT es que sea bajo este mecanismo se pueda utilizar. Y cuéntanos un poco del proyecto también de las zonas económicas especiales. Claro, con mucho gusto, Ana María. Otra de las prioridades, una prioridad nueva que tiene el banco, es un mandato que el señor presidente de la república le dio a Banobras a partir del 28 de enero de este año, es que Banobras coordine la creación de las zonas económicas especiales. ¿Qué es esto, Ana María? Es algo que por primera vez en México se va a hacer. Nunca se ha hecho en México una zona económica especial. Hemos tenido distintas modalidades como de ciertas facilidades comerciales, pero no el concepto de zona económica especial, que ¿qué es eso? Es, digamos, parte de un principio de hacer una zona que tenga de manera integral un conjunto de facilidades, tanto de carácter fiscal, digamos, subsidios al capital y subsidios, que debe estar acompañado también subsidios al trabajo, como todo un conjunto de infraestructura económica que haga que a las empresas les convenga ir a esas zonas. ¿Por qué? Porque las experiencias internacionales han mostrado que si bien el incentivo fiscal o el incentivo laboral provoca que algunas empresas se muevan a estas zonas, las empresas en realidad también se van a mover si la infraestructura económica, esto es, la parte logística, la infraestructura, la parte tecnológica, de capacitación, está puesta de manera tal que a la empresa le convenga irse porque sea competitiva y eficiente. Si tienes el puro incentivo fiscal, el puro incentivo laboral, y a la empresa no es, no le es rentable moverse, no se va a mover. Entonces, partimos del principio que las zonas económicas especiales es un concepto que debe ser integral, que debe tener los incentivos fiscales y laborales, la infraestructura económica, pero también la infraestructura social urbana, que haga también que sean lugares buenos para vivir. ¿Por qué? Porque las zonas económicas especiales deben ser generadoras de empleos, de empleos de buena calidad, que permitan también que la gente se vaya a vivir ahí. Entonces, debe tener el componente de incentivos, la infraestructura económica que permita que se muden las empresas y el componente de infraestructura urbana social que permita que también se muevan las personas para vivir en estas zonas. Ahora, ¿qué es lo que estamos, digamos, previendo para estas zonas? Que estas zonas deben tener o deben provocar que se vayan industrias manufactureras idealmente para allá. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la buena noticia de lo que tenemos en México? México es de los principales países manufactureros del mundo. Tiene industrias muy reconocidas, en las que somos de los primeros lugares en el mundo, por ejemplo, como la industria automotriz o la aeroespacial. Y lo que queremos provocar es que en estas zonas se instalen cosas que hay en México, porque esa es la buena noticia. México tiene industrias, pero la mala noticia es que no están ahí. Lo que tenemos que provocar es poner las condiciones que acabo de mencionar para que industrias como estas se vayan a instalar allá y que estas zonas, de alguna manera, se conecten con el resto del país y de verdad generen cadenas de valor y cadenas productivas alrededor de industrias que en el país ya existen. ¿En cuánto tiempo podemos estar viendo los primeros resultados? Sabemos que no es fácil. Mira, también la experiencia internacional ha mostrado que se tienen que mandar las señales correctas respecto de este tema. En el gobierno federal, en el gobierno de la república, la instrucción que tenemos del señor presidente, del secretario de Hacienda, que es quien coordina este esfuerzo, es que debemos hacer algo pensando en medidas estructuradas bajo un plan, bajo un plan de largo plazo, bajo un plan maestro, que permita, digamos, tener una orientación a 20, 25 años. No significa que en el corto plazo no va a pasar nada. En el corto plazo hay que ir montando ciertas infraestructuras alrededor de las zonas que provoque que alguna gran empresa tractora o ancla se mueva en la región en el corto plazo. Eso es lo que debe ir provocando que en el tiempo, en los siguientes 15, 20, 25 años, se vaya desarrollando alrededor de esas empresas tractoras o anclas en la zona, toda una configuración de clústeres alrededor de esas zonas. Una cosa que es muy importante es que lo que estamos queriendo provocar también es que cada zona tenga una vocación productiva. Esto es que tratemos, en la medida de lo posible, sin forzar, digamos, con cierta flexibilidad, que las distintas zonas económicas tengan una vocación para que no compitan entre sí, para que tratemos de provocar que empresas con cierta identidad o con cierta coincidencia vayan a dar a las zonas. Es un proyecto muy ambicioso, pero creemos que vale la pena porque si seguimos haciendo lo mismo en esta región del sur sureste, va a seguir pasando lo mismo. Es decir, van a llegar algún tipo de empresas, algún tipo de actividades comerciales, económicas, pero no necesariamente van a llegar industrias como las que queremos que lleguen a estas zonas. Falta la ley, ¿cuándo podemos tener ya la reglamentación? Sí, tenemos muy avanzado un proyecto de iniciativa de ley que, como el señor presidente lo mencionó en noviembre, nos instruyó para que fuera consultado, digamos, con distintos sectores. Y lo estamos haciendo, estamos teniendo reuniones con el sector empresarial, con los gobiernos locales, también con ciertas, digamos, consultorías, y, digamos, institutos de investigación, universidades regionales, que de alguna manera han estado estudiando esta zona. Esta zona, la zona del sur sureste, es una de las zonas, yo creo, que más estudiadas del país. Es muy afortunado y es muy bueno saber que hay una gran cantidad de estudios, tanto del sector público como del sector privado. Los legisladores también han hecho muchos estudios de sus estados. Y lo que estamos haciendo es recogiendo no solamente los proyectos, porque muchos están asociados a proyectos concretos, sino también las ideas que permitan que maduremos el concepto de manera que la iniciativa de ley sea algo que de verdad sea útil y le sirva a esta zona para provocar que sí pase algo. Perfecto, Abraham. Y, bueno, por último, quisiera saber cómo está habiendo en Banobras, cómo están viendo esta nueva reglamentación para la deuda de los estados. Sí, mira, esta nueva reglamentación creemos que es una gran oportunidad. Una gran oportunidad de fortalecer las finanzas locales de los gobiernos estatales y municipales. Por muchos años, hace muchos años, se hizo un gran esfuerzo por mejorar las fuentes de ingreso propias de los municipios, por ejemplo, tanto en la parte de catastro, en los organismos de agua, en las, digamos, limitadas, pero posibles fuentes de ingreso que tienen los municipios. ¿Qué es lo que queremos provocar ahora? Es, queremos acompañar a los estados, queremos acompañar a los municipios con financiamientos que permitan que no solamente puedan operar y hacer ciertos servicios básicos, sino que puedan hacer grandes proyectos de infraestructura en sus zonas, pero esto debe ser acompañado con un gran esfuerzo de, digamos, de recaudación local y el banco lo que debe hacer, el mandato que tenemos en ese sentido, es sí acompañar a los estados para darles fortalezas institucionales que les permitan incrementar sus fuentes de ingresos, con ello incrementar su capacidad crediticia o de financiamiento y poder realizar proyectos más grandes en sus localidades. Pues muchísimas gracias Abraham por estar con El Economista y los invitamos a seguir con la transmisión. Buenas tardes, gracias.